En estas ocho semanas, ¿qué sucedió? Logramos hacer lo que no habíamos querido hacer, no sé, más de seis, un año, cuando nació la idea. Nosotros llegamos con una idea efímera y sentimos algo más concreto, algo que ya nos ha generado dinero. Fue lo que nos abrió el panorama y fue lo que nos hizo llevar una idea a una realidad. Destaco de todo el proceso que se ha tenido con AppsCo y especialmente con AppsMedellín, el acompañamiento en todos los campos para poder desarrollar la idea, para poder madurarla y saber cuáles son los potenciales que tenemos. No se dejen desanimar y tengan fe en el proceso porque esto de validación de clientes realmente sí da resultado. El compañerismo que se vive de emprendedores y de emprendimiento, de nuevas ideas, de startups, de co-working, de estar trabajando y preguntándote y que las otras personas te ayuden con tu propia idea y que te leen otro enfoque. Que te da el impulsito de que tú sí eres capaz de seguir adelante y ser un emprendedor, o sea, no solamente ver que hay personas emprendedoras, sino tú también ser parte de ese proceso. Es una apuesta muy firme del gobierno a los emprendedores. Realmente recibimos mucha asesoría, mucho dinero en especie, en infraestructura, etc. Entonces es una gran oportunidad que deben aprovechar todos ustedes, los emprendedores del futuro.